¡Maldigo a Troya y a los que viven tras sus murallas! ¡Han quemado nuestra comida y las tiendas! Y la mayoría de los barcos. Seremos afortunados si logramos escapar. ¿Escapar? Acabamos de derribar una de las puertas. Deberíamos reforzar nuestro ataque, no escapar. Los troyanos no van a esperar y atacarán de nuevo en cualquier momento. No, si creen que hemos huido. Poseidón es el señor de los caballos. En la Atlántida, un general derrotado renuncia a su caballo cuando le han vencido. ¿Un caballo? Sí, un gran caballo de madera. No lo entiendo. ¿Luchará? Podemos hacerlo rápidamente y no tendremos que reconstruir las armas de asedio. Arkantos, necesitaré tu ayuda. Arkantos, necesitaré tu ayuda. ¡Etoimos, listos! ¡Veúlame! ¡Pró de humilla! ¡Pró de humilla, no! ¡Es malista! ¡Veúlame! 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 ¡Vuelo! ¡Esto! ¡Né! ¡Próstas, preste! ¡Próstas, preste! ¡Étimo! ¡Né! ¡Vuelo! 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 ¡Étimo! ¡Esto! ¡Lége! ¡Pani! ¡Esto! 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 ¡Pani! ¡Vuelo! ¡F ileje! ¡Vuelo! ¡Vuelo! ¡Pani! ¡Vuelo! Vulo me. Orthos. Vulo me. Lejean. Orthos. Vulo me. Orthos. Orthos. Vulo me. Vulo me. Lejean. ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vale está! ¡Hacia las puertas! ¡Hay que avisar a Troya! ¡A los! ¡Buen trabajo! Si detenemos a estos exploradores, Troya no nos atacará. ¡Vuelve! ¡Vale está! ¡Vuelve! 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 ¡Gracias! ¡Aí, MS! ¡Name! ¡Name! ¡Gracias! No sé qué. Éτο. Málisla. Ésto. Ésto. Vúlame. Málisla. Málisla. Vúlame. Málisla. Vúlame. 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 Play. Ésto. Éτο. E os esploradores não vêm à Tróia ou nos atacarán. Roste. Éto. Málisla. Éτοi. Málisla. Thysreftiz. Málisla. Ésto. Étoi. Vúlame. ¿Vos? ¿Vos? ¿Vos es posible? ¿Estoy completado? ¿Estoy equipado? ¡Vamos! Se nos ha escapado un explorador, preparate para el ataque. ¡Vuelo me! ¡Vuelo me! ¡Sí! ¡Vuelo me! ¡Próstagma! ¡Malisto! ¡Legue! ¡Malisto! ¡Próstagma! ¡Vuelo me! ¡Vuelo me! ¡Vuelo me! ¡Suscríbete! ¡Júle! ¡Próstagma! ¡Uno! ¡Próstagma! ¡Próstagma! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es esto? ¡Vúlome! ¡Étimos! ¡Pani! ¡Vúlome! ¡Es vúlome! ¡Ezvolí! ¡Ezvolí! ¡Vúlome! ¡Gracias! ¡Los five! ¿Ros Ugh? ¡Ese. Vulome, es calos ¡Mais! ¡Isvalé! ¡Mais! ¡Isvalé! ¡A hero has fallen! ¡Betit! ¡Etimus! ¡No! A hero has fallen. 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 à lest outset, tourists vão Pearl and Natronia lands guess that? A hero has fallen. ¡Vullo me! ¡Vullo me! ¡Ne! ¡Pros, tecma! ¡Ne! ¡Vullo me! ¡Vullo me! ¡Ne! ¡Malista! ¡Pros, ese! ¡Malista! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Próσταγμα! ¡Malista! ¡Adiós! ¡ oraz! ¡Nos! ¡Étimos! ¡Orthos! ¡Orthos! ¡Étimos! ¡Vúlome! 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 ¡Orthos! ¡Vúlome! ¡Vúlome! ¡Próstos! ¡Orthos! ¡Orthos! ¡Que los exploradores no vuelvan a Trollia o nos atacarán! ¡Hemos detenido a un explorador trolliano! ¡Étimos! ¡Né! ¡Esto! ¡Fúúúúúú! ¡Gracias! 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 Esto. Proceshe. Va lista. Prostagma. Orzós. 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 Prostagma. Que los exploradores no vuelvan a Troya o nos atacarán. Buen trabajo. Este explorador no avisará a ninguna patrulla. Cúlome. Prostagma. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Rostagma, vúllame! ¡Legge, orzós! ¡Pani, pani! ¡Vulom, orzós! ¡Vulom, orzós! ¡Orzós! ¡Pani, pani! ¡Coro, smacking! ¡Buen trabajo! ¡Este explorador no avisará a ninguna patrulla! ¡Esto, ne! ¡Pétanos! ¡Pétanos! ¡Ettimi! ¡Britomos! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Britomos! Agamenón, reúne a los hombres y partid en los barcos Arcanto, Sayas y yo nos encargaremos del caballo Al caer la noche regresa Te encontrarás la puerta abierta Me alegra que lo planees todo Ulises Volveré al anochecer Si destruimos la puerta, las tropas podrán aumentar Esto Espera a que pasen los guardias Es mejor no enfrentarnos a ellos ahora Esto Mal está Esto 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 Mal está Esto Volumen Esto podría ser más útil Volumen Esto Un coloso, démosle esquinazo Mal está Mal está Ne Mal está Volumen Esto Esto Ne Calos Volumen Volumen Kolos Promete Mal está Vale está No Etemos Volumen Esto 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 Mal está ¡Ettimos! ¡Né! ¡Esto, esto! ¡Malista! ¡Vullume! ¡Malista! 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 ¿Por qué no están las elépolis en el almacén? ¡El enemigo se ha apoderado de ellas de tenerlos! ¡Malista! ¡Malista! ¡Vullume! ¡Esto! ¡Né! ¡Esto! ¡Esto! ¡Suscríbete! ¡Los Osés nos han otorgado dos meteoros! Agamemnon ha llegado con su ejército a prisa. Cruza la puerta y derriba las fortalezas de Troya. ¡Vulon! ¡Vulon! ¡Ortos! ¡Eso es volito! ¡Losos! ¡Eso es volito! ¡Eso es volito! ¡Valos! ¡Suscríbete! ¡Valos! ¡Suscríbete! 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 ¿Hacia dónde, Arcanthos? De vuelta a la Atlántida. Agradezco esta pausa en la captura de piratas. Pero debo volver a casa. Bien, con piratas o sin ellos, hay que reparar tus barcos. ¿No crees que puedan llegar a la Atlántida? ¡No! No muy lejos de aquí hay un puerto, Lolcos. Voy hacia allí. Puedo mostrarte el camino y mandar a alguien que repare tus barcos. Y camina a grandes pasos por las copas de los árboles que sobrepasa. Y su voz por el jardín es el trueno enviado para traer. ¿Qué pasa, Gemsic? Camos ha vuelto, señor. Perdió el tridente. Dice que el Atlante se dirigía a Troya. Cuando se una a los griegos, la batalla no durará mucho más. El asedio de Troya ya ha acabado. Zeus aún podría interferir. ¿Dudas de mí, Gemsic? No. Todo ha pasado como dijiste. La fortaleza, el túnel, Troya. Genios y gigantes. Múltiples de alas y de ojos. Cuya fuerte obediencia partió el cielo. Llama a Camos. Quiero hablar con él. A sus órdenes, general. El rey de azul. Cállate. El rey de la NASA. Gracias.